Música Me falta una canción para poder decir la última verdad Que el único deseo que hay en mí, que por ti nació en mi corazón Y tengo que decir que en este momento me ahoga el sentimiento Pero falta una canción que te hable más de mí, que te haga comprender Que puro fue el amor que yo te di, que seguirá conmigo hasta el final Y tengo que decir que se han quedado huellas, que se ha vuelto mi estrella Pero falta una canción así sentimental, que llegará hasta ti Que aleje de una vez mi soledad, que borre todo el tiempo que sufrí No puedo asegurar, pero me falta una canción y nada más para llegar aquí Música Muchas gracias, muchas gracias Un aplauso, señoras y señores Un aplauso